El ministro de Exteriores ruso, Sergi Lavrov, ha asegurado que el Consejo de Seguridad de la ONU no aprobará la resolución propuesta por Estados Unidos sobre Venezuela, ya que esta está dirigida a cubrir los planes de intervención militar en este país. La agencia siria SANA ha informado, citando fuentes locales, que al menos 70 civiles murieron y resultaron heridos en el ataque realizado este lunes por la coalición encabezada por Estados Unidos. La Sala Segunda del Tribunal Supremo acogerá a partir de este martes 12 de febrero la celebración de uno de los juicios más trascendentes y mediáticos de la política española en los últimos años. Se trata del juicio a los líderes del proceso independentista catalán. Al menos 17 personas murieron y varias resultaron heridas en un incendio que se desató en las primeras horas de este martes en el hotel Arpit Palace, en el centro de Nueva Delhi, India. Vuelve a iniciarse el debate presupuestario sobre la seguridad fronteriza de Estados Unidos, donde los republicanos pretenden obtener fondos para la construcción del muro y los demócratas, que ocupan la mayor parte de las bancas de la Cámara de Representantes, intentan frenar esta promesa de campaña.